... Cuéntame cuáles son esos ingredientes de este plato. Huevos, chistorra o chorizo y panceta fresca. ¿Y ya está? Nada más. No tiene más, ni aceite. Nada, no hace falta, con la panceta y la chistorra nos cubren la falta de aceite. ¿Y por dónde empezamos? Coge la panceta directamente, cortas longitudinalmente, eso es a lo ancho. Sin miedo, vamos a partir la chistorra, en trocitos. Chiquititos, duelos y quebrantos, ¿de dónde viene este plato? ¿Qué significa? Se sospecha de que la abuela materna de Cervantes, Leonor, le hacía este plato a él. Intentaban comer los sábados carne de cerdo, que estaba prohibida tanto el sábado por el sabate de los judíos... ...como el cerdo por los árabes. Y era para demostrarle a la comunidad de que ellos eran unos auténticos cristianos. Un plato tan sencillo le pone este nombre, duelo y quebranto. Bueno, pero aquí, ¿quién es el Quijote y quién es Sancho? Yo soy Sancho, ¿y tú quién eres? Vale, pues yo el Quijote. José, ahora lo que queda es... Empezamos con la panceta. Con cuidado. Con cuidadito. ¿Sabes tú darle la vuelta, así con un giro de muñeca? Venga, voy. Cuidado con la camisa. Toma ya. Y... Otra vez. ¡Eh! Ya está cogiendo colorcito. Ya va cogiendo color. Y ya huele. Y ahora ya hacemos la cistorita. También hay que darle la vuelta. Vamos a evitarlo. Y para ti va a ser un duelo y quebranto. En realidad, sí. Ahora incorporamos la panceta. Lo dejamos duela un poquito más. ¡Chuc, chuc! Y ahora es cuando podemos echar el huevo. Te voy a echar el segundo, que no lo he visto muy claro. Venga, el tercero yo. Se movemos como si fuera un revuelto. Y estos son los duelos y quebrantos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. José, qué bonito que te ha quedado. Hombre, es que soy de tercera generación de hostelera. Anda, pues se nota. Pero bueno, como dice el Quijote, los sábados duelos y quebrantos, no el sábado, pero al ataque. Ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!